Y nuevamente, la sonora diamante, pachatealo, gúzalo Ahora que empiezo a ver en la luz, ¿por qué la quieres apagar? ¿Qué no les bastó tanto dolor o lo que quieren es que muera por amor? Ay no, ya no, no quieran más verme llorar ¿Qué no veían cuánto dolía amar a quien no me quería? Y ahora que encuentro tu compañía Que haya bladuría sin por amarte y ser brujería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Qué pensaría? Que se te fuera quien más quería Que no fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No quieran más verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quien no me quería Y ahora que encuentro tu compañía Que haya bladuría sin por amarte y ser brujería Que te robe el alma y que no es mía Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón Que pensaría Que pensaría Que se te fuera quien más quería Que no fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Ay dale Así nomás Desde Santa Cruz, Bolivia Para el mundo Bájate a lo mamá ¡Eh! Jú, 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 jú ¡Gózalo! ¡Ay mami! No es brujería